¡Aleza! ¡Encienda ahí! Está en modo enfriamiento. Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos. Mata y acelera su regreso. ¡Abre! ¡Aremoso aterrizaje en el tiempo! ¡UAB de suministros en camino! ¡Aseguremos las cajas de suministros! ¡Las ubicaciones están en el mapa! ¡Mate viendo! ¿Llóbalo? ¡Ganero! ¡Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro! ¡Yo te digo un tiro! ¿Tú no me estás viendo? ¡Espera! ¡Ute regresa a los inflacos ahí! ¡Error! ¡Wow! ¡Que me quede sin bala justamente cuando me estaba matando en main! Sí, yo... él me refiero a mí. ¡Puedo moverme! ¡Vente! ¡No! ¡Son dos! ¡Ah, pero eso que me refiero a todos en la cabeza y me van a matar! ¡Ese es otro equipo! ¡Vente, mete! ¡Vente, viene! ¡Eres la última esperanza! ¡Arrenca el hora por aquí! ¡Compraron el hora por allá! ¡Tocaré el hora por acá porque no veo otro! ¡No puedo ir la caja de esta! ¡Sí, trató de caer! ¡Ahí todavía... él está mostrando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? También tengo el sniper, güabón No, Juan, me mató ¿Está en la tarde o no? Sí No, Juan, me mató otra vez Ahora si no tengo escudo De arriba ahí Remátate, remátate, remátate No, Juan, me mató otra vez Ahí lo equipo, ahí Prepárate, te vas a redesplegar No, Juan, me mató otra vez No, Juan, me mató otra vez Ahora bien No, Juan, me mató otra vez 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 No, Juan No, Juan Al final Me mató otra vez No, Juan, que mató otra vez No, Juan, me mató otra vez Aquí viene la zona, a ver si podemos comprar antes Vamos Pero tengo mis armas, ¿tú tienes tus armas? Claro, pero Pero si quieres tirarlo en zona, ¿no? Vamos a llevándolo La zona está muy lejos, está muy lejos Va una entrega de armamento hacia ti Entrega de armamento aliada en camino Ya está muy bueno, posiblemente si se dan cuenta que estamos atrás No van a cerrar lo que está en frente Veremos cómo jugar duro, es mucho edificio por aquí Pero aquí vamos a ir por allá Estoy subiendo Pero no sé cuántos eran No juega loco ahí ¡Qué puta madre este juego, loco! ¡No! 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 ¡No, coño, bájate! Está en policía Sí Sí Quedan 25, un buen caballo O sea, quedó un tiro el de policía A ver cuál es el tiro A ver cuál es el tiro A ver cuál es el tiro Enemigo entrando en el área Calle compañero Anoce otro A ver, lo ayude Le quería robar así lo que hice, lo ayude Voy a bajar Por si se tiene el de policía Ah, calle aquí abajo el que maté Yeah Ah, llegué aquí abajo, me fui Ahí está guardando Por si se gira me fui Caso trascense Casi uno de ellos Puedes caer tú en el de management Puede caer tú en el de management Doente Esto está arriba ese ladra ¿Pudiste? ¿Qué? Si eh Tengo gente atrás ¿Atra de donde? Tengo gente aquí ¿Vienen por mí? Se te está tirando Uff Vienen pila gente, parate, estamos en la mitad, huevón Tú tienes que correr para acá ahora Mira, aquí tengo un lorado Y acá abajo tengo gente... No, los de por... Tengo unos que vienen al centro para la derecha Se le fue un tiro Tira, 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 tira No, vánate, hijo de puta, muñeco Yo tenía mucha gente mirándome de todos lados, madre No, pero entonces si ya tú no tienes... Si tú no puedes rushear, no rushees ya No, es que yo no rushees Si en el que estaba buscando Trata de darle un tiro al que te mató Ya, no un tiro, tira, tira, tira No, pero si... Tú ves que ya que tú tienes... Tira de nuevo Tira de nuevo Y el más... Él tiene aquí por el de ti Tira de nuevo 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 Tira... No... Tira de nuevo La batalla comenzará. 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 La batalla comenzará.